Y hay lateral sobre la derecha que va a tomar otra vez el equipo tricolor Está buscando el balón sobre la ubicación de Boca Negra parado contra Latino García Sacó el centro, Mafagún desde arriba Damián y para Zabala, Damián y para Zabala, el pego está Golazo Golazo de Nacional Zabala De Nacional Zabala Bajo una cortina de agua Bajo un vendaval Gargantas difónicas que bancaban el chaparrón del parque Vino el centro de Boca Negra Ganó Damián y con golpe de cabeza Se la dio a Zabala que se llenó el empeine Que le rompió el arco arriba contra el vertical izquierdo de Nerda Para que la blanqueada sea un abrazo gigante De almas desatadas bajo un vendaval de agua En la noche de lunes Para que abra la cuenta nacional Para que el grito recorra el parque Zabala Le rompió el arco a Nerda A los 16 con 40 Abre la cuenta nacional Zabala Zabala Nacional 1 Deportivo 0 Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo Bueno muy buen cabezazo de Damián y para ganar una pelota aérea Un poco descuidado para dejar solo a Zabala Que le pegó una volea fantástica para poner un 1 a 0 Que no se vislumbraba porque hasta ahora las chances habían sido Deportivo Maldonado Pero que bueno que es para Nacional que a los 16 minutos vaya ganando un partido que no tenía fácil Y en el juego aéreo pudo llegar a romper las líneas defensivas del equipo Deportivo Maldonado El centro fue muy bueno pero el movimiento de Damián y con la lectura muy a tiempo para no dejar en offset A Zabala que venía entrando casi que en la misma línea que su marcador Fue extraordinaria la asistencia de Damián y desde lo más alto lo dejó solo El remate cruzado de Diri Zabala endulzando esta noche lluviosa aquí en el Gran Parque Central El primer gol de la era recoba Diri Zabala para Nacional Vino el córner marca Damián y pegándole afuera Hay otro córner para Deportivo Sube fuerte en el Parque Nacional 1 Deportivo 0 12.000 espectadores en it Radio Nacional Llegando a cada rinconcito del país con la emoción del Campeonato Clausura Va a ir a las 5 de la tarde, va a futbolación y sombra a las 6, va a juego limpio Va a venir el córner, le va a pegar a esa pelota Eduardo Varias en esta cortina de agua que es el parque Allá va el centro Gol de León Gol de León De León, de León, de León, de León Con la caña al hombro vino el centro Se durmió todo el fondo de Nacional Y le quedó a De León en el corazón del área menor Le pegó arriba contra el vertical zurdo En el arco de la tribuna Don Porter, bajo una lluvia torrencial Encuentra bajo la tormenta el premio Con la caña al hombro lo empata a los 41 Están en tabla Están como al principio De León Lo empató Deportivo Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo Y yo creo que no es injusto que se ponga en empate el Deportivo Maldonado Porque más allá de la intensidad que Nacional ponía en el juego No había una superioridad tan clara como para pensar que se podía ir cómodo en el segundo tiempo Hay errores defensivos en la marca Y viene el empate que le va a dar un tónico especial para el segundo tiempo El centro fue muy bueno por parte de Daria Pero muy bueno también El movimiento de Teal de allí en el primer palo Yendo a buscar esa pelota aérea Anticipándose a dos hombres De Nacional que le perdieron el registro Que le perdieron la marca La termina peinando el número 19 Y después otro error defensivo de Nacional De no secarla La dejaron rebotando La dejaron dormida casi dentro del área menor Y rugió como nunca Elías Elías de León Para poner casi en el final del primer tiempo La igualdad en el partido Le va a pegar a esa pelota Atención con esto Eduardo Vargas Va a venir el centro Contra el área se viene otra vez el agua Con total intensidad Va a comer el viento Lo que es ahora Más viento eso te iba a decir Y creo que en contra Nacional Impresionante el agua Y el viento que cae en el parque Estamos en 15 para 16 Va a venir el centro Atención con esto Allá va el envío abierto Va de arriba ¡Hichazo! ¡Gol! ¡Gol de León! ¡Gol! ¡Gol de Deportivo! ¡De arriba de León! ¡De arriba de León! En un quede enorme de hichazos Que calculó mal Que se quedó con nada Cuando fue a restar con los puños Metió el frentazo de León En la noche del sueño Entre el viento y el agua Metió la cabeza Para ponerla en el arco de la escarone Para dar vuelta al partido A los 16 de este segundo tiempo De León con golpe de cabeza Lo gana Deportivo Deportivo 2 Nacional 0 Fútbol a la zona y sombra Llegando a todo el país Y el mundo Bueno De León es Bastante responsable Del gol De León Quiero decir Perdón Hichazo Pero hay que destacar Que bien gana De arriba de León Hichazo sale Casi al punto penal Cosa que me parece Una exageración No debió salir tan lejos Los arqueros Tienen que salir Pero el área chica Es la zona de ellos Ahora la defensa Nacional Bien gracias Ninguno logró saltar Un notable cabezazo de León Para poner el 2 a 1 Y al fin y al cabo Nacional Se vuelve a complicar Se vuelve a complicar ¿Por qué? Porque Nacional No está jugando Un buen partido No tiene un buen rendimiento Especialmente en la defensa Y tiene que aprovechar esto El equipo deportivo Maldonado A mí igualmente Me queda una duda Si de León No se saca la marca Con un leve empuje En la espalda De quien lo fue a marcar Pero igualmente así Es real Lo bien que saltó El juvenil Qué bien que termina ganando Ante una mala salida De Hichazo En la anterior Que Hichazo había atajado bien Esa jugada Se había realizado Justamente porque Hichazo No había salido a cortar Un centro En esta sale a cortar Lo termina haciendo mal Y lo aprovecha De León Una gran figura Que está mostrando Deportivo Maldonado No le ha pesado Nada Dos veces rugió León Apareció de León Para el 2 a 1 Vino Alfaro En definitiva Para sacar Va a sacar El centro Contra el área Allá va Hichazo Gol Espineles Gol 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 de Deportivo Gol de Deportivo La trompada final Vino el centro Contra el área Quedó mal parado Otra vez Hichazo Que salió a buscar Mariposas En el arco De las carones Metió el frontazo El 32 La pelota Se metió suavemente Al fondo Del arco Para poner El tercer gol De Deportivo En otro Horror De Hichazo Lo va a ganar Maldonado Hundido Nacional En esta Crisis Deportiva Error Enorme Del arquero Apareció Espineles Y metió El frontazo Lo va a ganar Deportivo Fútbol Acer y Sombra Llegando a todo El país Y el mundo Bueno Está claro Que hay un error Un horror Del arquero De Nacional Pero miren bien El zaguero De Nacional Ni se mueve Para saltar Lo dejan Solo Solo Hichazo Prácticamente Que comete Un error Terrible Pero también Lo defensa Espantoso Nacional Espantoso Le fue la moto Al equipo Tricolor Y está aprovechando Todo esto El equipo Deportivo Maldonado Le demoraron En sacar el lateral Nadie fue a marcar Al receptor De ese lateral Y que termina Siendo un centro Preciso Y justo Para todo lo que dijo Bañuel recién Primero Para el zaguero Que lo deja Solo Spinelli Tiene la marca Al lado Se deslinda De la marca Segundo Para Hichazo Que no es un arquero Que salga tanto Y hoy está saliendo Y está saliendo Siempre tarde Pero no todos Tenemos que hablar De lo malo Sino que vamos A hablar de lo bueno Que bien La está haciendo Deportivo Maldonado Que bien Entró Claudio Paul Spinelli Melena Al viento Y vaya si El viento se hizo presente Por acá Cabezazo Ante las manos De Hichazo Para inflar otra vez La red Liquida el partido Deportivo Lo gana 3 a 1